Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Recuerda que si quieres ver el partido en vivo, primero tienes que seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video, ya que ahí te dejaremos un link donde podrás ver el partido en vivo. Santos contra Cruz Azul, hora, canal de transmisión, como y donde ver la jornada 2 de la Liga MX, apertura 2021. Luego de ganar su primer duelo con un contundente 3-0 ante Necaxa, Santos Laguna regresa a casa para enfrentarse a Cruz Azul, equipo que lo derrotó en la pasada final del Guargenes 2021, pero que no pudo iniciar en la apertura 2021 defendiendo con triunfo su corona. La máquina tiene múltiples bajas de jugadores titulares, empezando por la del portero y capitán José de Jesús Corona, en ese contexto, en su presentación en casa, cayeron 2-0 contra Mazatlán, que aprovechó los huecos que dejaron los cementeros en la defensa para hacerle daño. Ahora, el equipo de la Noria tratará de sanarse las heridas ante el club, contra el que puso fin a su sequía de títulos de Liga, no obstante, tendrá dos bajas más que las 8 que tuvieron en el juego ante Mazatlán, lo que complicaría el juego para Juan Reynoso. Mientras que Santos, con un grupo sólido y que se conoce, buscará propinar otra derrota al campeón, para que sea más duro su arranque de torneo, cuando juega Santos contra Cruz Azul. El partido se llevará a cabo este domingo 1 de agosto del 2021, como parte de la jornada 2 del torneo Apertura 2021 dentro de la Liga MX. ¿A qué hora juega Santos contra Cruz Azul? El duelo tiene cita en punto de las 18 horas dentro de México, en un partido que se disputará en la cancha del Estadio Corona, casa del equipo de la Comarca Lagunera. ¿Qué canal de TV pasa Santos contra Cruz Azul? A pesar de los problemas que tuvo el equipo lagunero para la transmisión de sus partidos, llegó a un acuerdo con TUDN y será esta la televisora que transmitirá sus juegos por los canales 547 y 1547 de Sky, 501 y 890 de Easy.